En el sector del recurso se llevó a cabo desfile de fiestas patrias que organiza la municipalidad de Buin en conjunto con la corporación de desarrollo social este año se realizarán desfiles en diversas localidades de nuestra comuna con el fin de descentralizar estos actos cívicos para que toda la comunidad buinense pueda ser parte de estas actividades la oportunidad la banda del liceo a 131 fue la encargada de debitar a los presentes con la música instrumental mientras desfilaban diversas organizaciones de la comunidad así como también vehículos del programa municipal Buin Vecino en la oportunidad el alcalde Bozán entregó cheques a los ganadores de los proyectos participativos yo opino 2016 junto con anunciar importantes mejoras y arreglos en educación y salud que ayudarán a toda la comunidad posta de salud uno se instala clínica dental para la atención de niños jóvenes y adultos que acceden en esta localidad a la prestación de salud oral se adquiere instrumental dental lámpara de foto curado y compresor se gestiona la destinación de un odontólogo general de zona con 44 horas de atención dental se amplía la dotación del técnico de 44 a 88 horas es decir esos son avances sustantivos para esta escuela se habilita la toma de muestras de exámenes de laboratorio en posta del recurso además se adquiere y esto también que todos lo sepan lo implementamos en todos los centros de salud de la columna se adquiere y se destina para la posta del recurso un desfibrilador que es lo que es eso es una maquinita que cuando una persona tiene un ataque cardíaco lo primero que hay que hacerle llevar a la posta y poder aplicarle la acción correspondiente con esa maquinita de desfibrilador para así se pueda recuperar los areneros del recurso que esperamos que este mes de septiembre definitivamente el consejo regional apruebe el proyecto de interconexión del agua potable de allá de la copa de guindos hasta dos kilómetros más o menos son hasta el sector de la villa los areneros para así tener un suministro de agua potable esperamos que este proyecto se apruebe por el gobierno regional se y se llame a licitación por parte del municipio este año así vamos a poner fin a la larga espera que hemos logrado apoyar aprobar en el gobierno en la sudere 50 millones de pesos para la nueva multicancha de la villa los areneros de los morros y este proyecto va a terminar incluso con mejoramiento del cierre perimetral que hicimos y con pastos sintéticos a diferencia de antes ahora sí se puede invertir en bienes comunes porque aquí no teníamos espacio comunitario hace tres meses la contraloría permite que haciendo un convenio podamos invertir fondos públicos en espacios comunitarios antes se acuerdan que no ahora sí y por lo tanto con la junta de vecinos vamos a hacer un proyecto además recordemos que estamos próximos a inaugurar la nueva sede social de la villa los areneros y en otro sector el pavimento se estaba echando a perder ya y ahí con tal como le dijimos en un comienzo se ha hecho la el re asfaltado del camino recordemos que este camino comenzó con un asfalto pequeñito lo dijimos en su comienzo y con el tiempo iban a venir re asfaltado y hoy día acá démonos todos cuenta de que hay un camino re asfaltado desde la línea del tren allá en el acceso se va a re asfaltar hasta aproximadamente el sector de la cancha de el recurso y luego viene toda la demarcación y la señalética y por último un proyecto nuevo y que ahí está para todos los vecinos de el recurso que quieren practicar iniciar y educarse en el tema del reciclaje ahí hay un contenedor nuevo para que la gente que quiere reciclar voluntariamente lleve su reciclaje seleccionado y clasificado precisamente a estos nuevos contenedores hay 33 dentro de la comuna y el recurso también tiene que estar integrado hariel gómez secretario general de la corporación nos entregó sus impresiones de este impecable desfile así como también de los anuncios realizados por el alcalde bozán bueno los desfiles de fiestas patrias se realizan en las distintas localidades para poder compartir con todos nuestros vecinos las celebraciones y los festejos y además para poder poder ir construyendo en conjunto nuestra patria aburense y destacando las labores que el municipio y todo el mundo municipal en realidad realiza por eso se destacan todo lo que hace la corporación de desarrollo social de huini y también el municipio a través de sus distintas unidades y los proyectos que van en directo de beneficio de nuestros vecinos hoy día se dieron importantes noticias cosas que se han hecho muchas veces nos dice no se hace nada pero hoy día en este repaso que hizo el alcalde podemos apreciar varias cosas del ámbito de la salud hemos contamos acá ahora en el recurso con un sillón dental con dentista con un técnico para atender también a todas las atenciones que antes había que hacer en en otros se famen alto jahuel contamos también con con la posibilidad que sean los exámenes una vez a la semana acá en la posta entonces la idea es ir contando cómo va avanzando cada localidad y cómo vamos sumando todos nuestros vecinos al desarrollo de huini y también a la construcción de esta patria aburense porque las fiestas patrias hay que entenderla no sólo como la construcción del nuestro chile en general sino que también de donde se hace parte en cada localidad viviana mesa presidenta de la junta de vecinos del recurso bepsi albayay directora de la escuela los aromos del recurso y los vecinos presentes en esta ceremonia agradecieron la visita del alcalde a este importante acto y destacaron el apoyo y las buenas noticias que recibieron de parte del alcalde bozán bueno este desfile nos llena de orgullo y hace muy poco tiempo comenzamos y somos los primeros en iniciar el la época de desfile de la de comuna estamos orgullosos muy contentos y le agradecemos mucho al alcalde que nos haya tomado en cuenta y nosotros somos felices cuando él viene porque siempre nos trae buenas noticias que eso es lo importante bueno para nosotros siempre este desfile es un punto de encuentro de todas las comunidades del sector rural norte porque participan la posta los jardines infantiles las instituciones de acá del recurso club de huaso club de rayuela juntas de vecinos la escuela la posta entonces la verdad que para la comunidad del recurso es un punto de encuentro de toda una comunidad buena si muy bien si buena que se vaya progresando ya y que se haga más adelante ojalá que si sigue él estamos con eso que siga para que pueda avanzar es este desfile de aquí del recurso estoy muy agradecido a don don ángel bozán que él siempre lo ha tirado para acabar el recurso y de la demás gente los los consejales que también vienen para acá es un gusto muy grande de tenerlo muy buena oiga muy buena se la merecía el recurso oiga porque porque aquí hay bueno no está muy unido pero no importa pero así con todas esas palabras de él fueron muy un para unirlo a nosotros para unirlo son eso esas palabras de él impecable desfile que se llevó a cabo en la localidad del recurso donde las organizaciones comunitarias de esta localidad mostraron lo mejor de lo nuestro para celebrar a chile como corresponde en el mes de la patria